¿De verdad? Sí. Deja hoy, ¿has visto su Instagram, Isabela? Dios de mi vida, Karen. Salen pelotas hermosas. Pues veamoslo. Es que sí, tú derruchas sensualidad. Sí, sí. Pues sí, claro. Y precisamente no estoy de acuerdo con nada de lo que ellos dijeron porque el primer problema empieza que nosotros no le queremos dar sexo a nuestro marido porque nos da flojera. Pero como me dijo un día mi hija cuando le dije, ay, es que ya tu papá, ¿qué onda? Y me dijo, mamá, son 15 minutos. Y eso es mucho, ¿eh? Entonces, la verdad es que tienes que ser generosa no nada más con la boca. Tienes que ser generosa con tus actos. Y si tu esposo quiere tantito sexo, se lo tienes que dar aunque no tengas ganas, aunque esté de flojera, aunque se chepedos, aunque huela feo. Si no, lo busca fuera, ¿no? Si no, va y lo busca por el lado. Igual y lo busca fuera, pero pues por lo menos digo. La conciencia está limpia. Bueno, no está bien limpia nunca, pero ahí va. O sea, pero y la otra cosa es eso de que te vuelves amigo después de casarte. O sea, si es una joya el hombre, ¿para qué lo dejas ir? Y si no es una joya, bueno, pues ¿qué crees? Que había fuera, todos son una porquería. O sea, no crees en la amistad entre hombres y mujeres. Eso está fuera del planeta, Shanique. No, amistad sí, lo que no creo es de que si al cuate que tú escogiste para ser el papá de tus hijos, como yo al mío, con todos sus horribles defectos que tienen todos, que tú crees que vas a encontrar algo mejor afuera, que además te dé más lana, quiera a tus hijos como si fueran de él, que no los va a querer, porque uno no soporta ni a los de uno que quiera uno a los ajenos. Está muy cañón, la neta, porque si mis hijos me hacen un berrinche, les digo, yo no soy ni tu madre, pero si me lo hacen otros que no son nada mío, no está fácil. Oye, pero a ver, tu marido, si hay que decirlo, Shanique, es un santo. O sea, yo le he visto, te aguanta, te aguanta muchas. Me aguanta todo. Claro, tú también eres una reina. Te está diciendo que ella siempre cumple, que le aguanta pocas. Exactamente, exactamente. ¿Qué tal Shanique? Que se confiesa sociópata ante todos en televisión. Pero no soy sociópata, cuido lo mío. O sea, sabes lo que tienes y lo proteges. A taconazos. Sí, porque ¿qué crees? Si tú tiras a un cuate borracho y tú dices, híjole, pues ¿quién lo va a querer? Malas noticias. En dos segundos ya hay una cola de dos mil mujeres. Que quieren al pelón, al panzón, al pobre y al borracho. Shanique, te pido que no hables así de burro vanranqui. Es amigo de todos y es una falta de respeto. Lo queremos mucho. Entonces, ¿y tú? Y una se queda sola. Porque lo vi con mi mamá, con mi suegra, tiene 92 años y recién ya tiene novio, gracias a Dios. Pero no hay que llegar solas a la vejez. Las mujeres, no. Porque aunque sea para decir, me duele la panza, necesitas el bulto. Me duele la panza. Ahora, si compraras un bulto, Shanique, un bulto muy bonito. Pero vivo. Un bulto, un bulto con pulso mecánico eléctrico. Podría fungir. Como estas muñecas de Japón. Como muñeco inflable. No sirve. Mira, te voy a decir. Un hombre se encuentra una mujer más rica, más guapa, más inteligente, más todo que él, en tres segundos. Ok. ¿Estás de acuerdo? No sé. Bueno. Sí puede ser, ¿eh? Sí he visto casos, sí. Sí, sí. Y además, si tiene dinero, él la cuida. Una mujer se encuentra a un hombre. Todo eso, si ella tiene dinero, él la mata. Para quedarse con su dinero y irse con las jóvenes. O sea, las mujeres somos más decentes. ¿Estás tomando nota? Estoy tomando nota, asesinato múltiple serial, bravo voz, prudencial, premeditado. Y no es al revés. ¿Qué opina tu marido de tus fotos de Instagram? Si sales encuerada, Shani. Mira. Mira. Ay, me... ¿Por qué? Alguien le dijo que yo salí encuerada en Instagram. ¿No le dije? Yo creo que ya lo vio. Claro que no. ¡Uh, baby! Oye, a ver, ¿eso es sin filtros? ¡Qué guapa está! No, sin filtro no hay. Ah, ok. Como decías tú, ¿no? De que si fui fui ya casi borrada, no, no. Pero, o sea, sí soy yo. Te cuidas mucho. ¿Cómo le haces? Yo tengo una teoría de esto, Shani. Es espectacular. Quiero que me escuches y me digas si es verdad. Tú eres una mujer ardiente. Muy. De besos incontrolables. Y seguro ligas por ahí. Y ahí tú proyectas tu caldufés en este hombre. ¿En cuál hombre? En tu marido. ¿En tu marido? Sí. ¿El cuál dice? Esa llama es... Ay, ay, ay. Yo dije... Esa llama es una traducción. ¿Me anda checando la correspondencia o qué? No, traducción. O sea, a lo mejor eres tan celosa porque como justamente eres... Eres caldufés. Claro, señores. Lo que te chécate... Choca. ¿Verdad? El león cree que todos son de su condición. No, bueno, no estamos descubriendo el hilo negro. Ahí está. Para mí sí, porque era una teoría que llevaba desde 1992 gestándose. Entonces, para mí era importante. Vamos. Gracias. 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 Gracias.